hola que tal mis amigos de cocina casera rd en esta oportunidad queremos darle la idea de cocina para preparar un moro de guandules verdes con leche de coco estamos utilizando mucha cebolla mucho ajizón o ajimorrón ahí usted lo está mirando y vamos a echarle también un buen toquecito de ajo bien y todo esto luego pues usted no lo va a ver mucho no se va a ver mucho se va a cocinar bastante bien pero da muy buen sabor cuando lo dejamos como caramelizar cuando lo dejamos que suelten su sabor eso le da un sabor espectacular al moro de guandules verdes que lo vamos a hacer en esta oportunidad con leche de coco que es lo que sigue bueno vamos a echar aquí ahora en dos latas de guandules verdes luego le vamos a echar el sazón en polvo de su preferencia le vamos a echar un toquecito de pimienta negra en polvo también le vamos a echar un poquito de orégano señores así pero sobre todo vamos a resaltar esos sabores mire qué color tiene esa cebolla como que ha caramelizado eso le da un toque espectacular a nuestro moro de guandules recuerde que para los dominicanos moro significa la mezcla de arroz con cualquier tipo de grano puede ser habichuelas negras rojas habichuelas verdes pueden ser haba maíz con cualquier tipo de grano esa mezcla le decimos moro entonces ahí estamos echando un poquito de sazón un poquitito ya que la cebolla va a dar buen sabor el ajizón va a dar un sabor ahí estamos en dos pimienta negra en un toquecito de cebolla deshidratada también siempre nunca nos encanta y eso es un toquecito ahí de orégano qué es lo que sigue bueno ahora cuando esté bien bien le vamos a echar la leche de coco vamos a echar la leche de coco y la vamos a dejar que hierva bien para que para luego entonces echar el arroz recuerde que el arroz va a depender siempre de la cantidad de agua o de líquido o como usted quiera desarrollar el arroz hay quienes le gusta muy graneado poca agua hay quienes le gustan bien jugoso un poco más de agua en el caso nuestro lo queremos hacer jugoso es decir queremos que el arroz quede bastante blandito que quede así no se puede hacer de muchas maneras mira ahí está la leche de coco verdad para que usted tenga una idea perfecto movemos bien dejamos que se mezclen bien los sabores y luego pues entonces ya vamos a hervir dejamos que hierva un poquito y luego echamos el arroz ahí está mire cómo está hirviendo le echamos arroz recuerde que la robase igual cantidad de agua igual cantidad de arroz igual cantidad de líquido igual cantidad de arroz para que usted tenga una idea y si se le quiere echar un poquito más de agua queda un poco más suave y se puede hacer de mucha manera el arroz señores síguese suscribiendo a nuestro canal cocina casera rd tanto a todos nuestros amigos de las distintas redes sociales estamos muy contentos queremos bendecirle queremos bendecir su familia que nunca le falte nada que dios responda todas esas peticiones que tiene que ustedes tienen pendiente y que la vida le dé ese toque de suerte que todos necesitamos mire cómo quedó ahí ese moro fíjese le echamos un poquito de cilantro al final para como perfumarlo entonces dice quedó bien jugo bien jugoso le vamos a mostrar también cómo se ve desde arriba verdad y volvemos y lo vamos a tapar pero más o menos para que vea así queda literalmente así lo que hicimos a veces lo queremos un poco más graneado pero para que usted tenga una idea yo vamos a ver si podemos mover la cámara ahora hacia arriba de manera que usted pueda ver y disfrutar de este moro es muy rico muy rico los dominicanos comemos mucho guandules y la real academia dice gandules nosotros decimos guandules ahí está más o menos a mover un poquito de luz para ahí está es sumamente delicioso sabroso babay